Hola que tal amigos aquí Garcho comentando y estamos en Mineplex y vamos a jugar en Dragon Sky Ship Y que es eso Garcho que es eso vamos vamos a empezar en 30 segundos, tengo 30 segundos para contaros que cojones es eso Pues simplemente es un modo de juego en el que tendremos que estar en una isla o semejante no flotante Y los dragones nos van a dar bastante por saco vale, va a haber dragones volando por ahí tranquilamente y nos van a dar por saco no Entonces que tenemos que hacer pues esquivarlos y aguantar más que todos estos que estamos aquí vale Si es que vamos a ver que tal se nos da, para ello tenemos 10 segundos, he estado jugando ayer, estuve jugando un poquito, me malo mucho el modo de juego Puede que aguante poco o puede que aguante mucho no lo sé, a ver que tal se nos da Si es que vamos a ello, 2, 1, vale juego en progreso, vale estamos en el barco, en este ya jugué una vez Vale, 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 que tenemos que hacer pues simplemente eso no, aguantar, podemos subir hasta arriba, tenemos que también vida y demás no Es que la cosa es aguantar, no, no tiene más, no, aguantar lo máximo, no caer al agua en este caso, no, el agua mata, o sea no hay agua directamente Aquí si te caes estás caído, es que vamos a aguantar lo máximo, no, que podamos Eh, como veis hay dragones por ahí, miradlos, y que hacen los dragones, pues van destruyendo el mapa, vale, van destruyendo el mapa lo máximo que pueden Y entonces tenemos que sobrevivir, no hay más, no hay más tu tía, o sea, ya sea haciendo parkour, saltando Y se me ha visto, oh, 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 que marrean, que marrean, y te pueden quitar la vida también, entonces recomiendo si estáis jugando en este modo de juego Me cago en la puta, abajo ya está abajo en todo, dios, no puede ser Recomiendo que os metáis en, bueno, en la habitación más oscura, no más Vale, os recomiendo, pues yo que sé, que simplemente, eh, no os vea el dragón, ¿no? No tiene otra historia Si el dragón no os ve, os intenta petar, y contra más allá, gente ahí cerca tuya, pues peor, ¿no? Pero es que mirad, hostia, más para abajo, pero queréis quitaros del medio, cabrones Oh, dios mío, tengo que llegar hasta ahí arriba, pero cómo, es que aquí estoy, soy carne de cañón aquí A ver, por ahí, voy a poder subir, voy a jugar, mira, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Me la juego por aquí, me la juego por aquí, a ver Por aquí está bastante jodido Se puede subir un nivel más, yo todo lo que sea, poder subir un nivel más Dios, Dios mío, que hijo de puta Me ha empujado, tío, dios, dios Eh, por allí podría subir, no, pero paso, 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 pollas, paso, pollas, paso, oh Oh, qué patria, querido Mirad cómo va a ir, hundiendo la vida, y bueno, queda mucha gente, eh, queda muchísima gente Mirad por arriba y todavía bastante más gente Eh, yo me quedaré aquí oculto, quítate de aquí, por favor No hagáis mi estrategia de quedarme oculto detrás de una esquina, ¿vale? Me quedaré así oculto y no te veo Pero es que estamos en el final ya del barco y es una putada porque te mueres, ¿ves? Por esta simple razón, a tomar por culo, joder, no Hemos muerto muy rápido, tío, demasiado rápido Bueno, ahora estamos en modo espectador, a ver quién queda por ahí Eh, por ahí arriba queda alguien No, parece que no, solo queda nada, ahí arriba no hay nadie Ah, sí queda, mira, queda uno ahí, tío Queda uno aquí que está tan tranquilo y otro ahí Tienen el puesto donde la... donde el camarote del capitán, ¿veis? Ahí no pasa nada Hostia, que potter ha tenido ese, si va para abajo ya Fíjate, estos dos y esos dos, vamos, pero esos dos están... ¡Oh! Mirad este, mirad este, por favor Es el que, mirad cómo está Ah, vale, sí, con el botón derecho, se me ha olvidado Eh, usarlo Tienes como un doble salto que vuelan, ¿no? Entonces viene bastante útil si quieres huir Pero sí, vamos, está de más muerto que queda este nada más Aquí queda ahí uno Otro que se acaba de morir, se acaba de suicidar Es el que ha ganado este ya, ¿no? Ya la, ya está Pues por aquí, por las pelas, no había nadie, ¿no? Bueno, he quedado en una plaza de mierda O sea, no he ganado siquiera Así que vamos a intentar otro más, ¿vale? A ver qué tal se nos da, a ver si esta vez tenemos más suerte, ¿no? Porque, madre mía Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Eh, podemos seleccionar kit Tengo 97 gemas Pfff, ni de coña Tengo que ser... Tengo que ser ese porcojones, ¿no? No tengo nada más Eh, a ver Seleccionar Equipo, no sé qué ¿Cuánto queda? 24 players Vale, 20 segunditos, gente 20 segunditos para estar ahí a saco Eh, a ver si esta vez podemos hacer podio Podemos quedar primero, por lo menos, ¿no? Eh, yo voy a grabarlo y tal cual quede, ¿no? O sea, no voy a... Es decir, oh, voy a grabar 80 partidas Y la que... La que haga podio, pues la subo No, no, sinceramente no Sinceramente subo Si os mola el modo de juego, pues ya está A mí me ha molado bastante Y seguramente esté más tiempo por aquí Otra vez el barco ¿Qué cojones es esto? A ver Hostia, otra vez el puto barco, tío Por favor, ¿por qué el puto barco todo el rato? Dios mío Y ahora me voy a quedar aquí, tío Ya, tío Me voy a quedar aquí con el... Raza y voy Bueno, es que aquí nos ven como vamos Me han metido mal el camarote ¿Cómo han hecho eso? ¿Por dónde se entra el camarote? ¿Por aquí se entra el camarote del capitán? Y hay agua aquí, tío Está medio inundado el barco O sea, o sea, o sea, o sea, o sea O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea Mirad las camas ¿Qué hace? Que son camas, ¿no? Y son todo aquí como... ¡Oh! ¡Me ha visto! ¡Me va a dar paca! Mirad cómo destruyen todos Lo mejor es que haces en un lado, ¿no? Es que esa agua es mejor de la vida, tío No venís por un lane Me va a acojonar Me estoy acojonando ¡Oh! ¡Oh! Estoy... ¡Oh! Ya no puedo subir Ya no puedo subir Ya no puedo subir Mirad todo el agua que está entrando Vale, este pulmón está en el agua No está flotando, ¿vale? O sea, si caes al agua mueres directamente Madre, 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 madre Quítate de aquí Quitaos de aquí, por favor O sea, lo suyo es quedarse en la altura más... Más alta posible, ¿no? Pero este hijo de... ¡Uh! Miradme Esto es lo que puede pasar ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Hijo de puta! El tío que he encerrado El tío que he encerrado Porque como toque el agua Me muero, ¿vale? Entonces voy a esperar a ver Si... Por una santa razón puedo hacer algo aquí Pero vamos, no lo veo No lo veo Voy a tener que quedarme aquí encerrado Espero que no me veáis un dragón Por favor, que no me veáis No me veáis dragoncitos Mierda, se me ha visto ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Nada, nada, nada! Como tu puta madre No, a tomar por culo Nada, nada No ha habido suerte No ha habido suerte esta vez Joder, tío ¿Cómo cojones han quedado? ¿En serio? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y yo dónde he muerto? ¿En serio? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Quiero ganar una, por favor! Voy a echar a la mejor de tres, ¿vale? En esta no sé ni cómo cojones he quedado He conseguido gemitas Así que perfecto, ¿no? Ya sabéis que por jugar un poquito Pues te dan gemas y tal Así que bastante guay Vamos a jugar otra vez más Otra vez más A ver qué tal se nos da A ver si esta vez, yo qué sé Conseguimos estar en el podio Por favor, Garcho Por favor, hazlo por el bien De todo el mundo, ¿vale? Vamos, 55 segundacos ¿Qué me estás contando? Bueno, estamos esperando jugadores Por tanto, el tiempo Pues es más grande Eh... Players en team Un pedazo, una oveja Una oveja amarilla Vale, vamos a dar una vuelta Por el lobby este Y por aquí Ya que estamos, ¿no? Vale, una mesa de gasteo ¿Aquí se puede rapiñar algo? ¡No! Para retornar al hub Que viene siendo el lobby Más o menos O el spawn Vale, esto es como una mina Está bastante chulo Este servidor, ¿vale? Lava room parkour Coming soon Oh, ho, ho Eso está guay, ¿no? Se puede hacer aquí parkour Mientras estás Esperando cuánto queda 21 segundicos Vale, pues está guay esta zona, ¿eh? Mola mucho este mapa O sea, el modo de juego A mí me encanta O sea, eso de que venga un dragón aquí Y te joda la vida Porque te joda la vida Tanto te puede quitar vida Como te quita el suelo Y te mata, ¿no? Así es que está muy chulo Así es que, yo qué sé Os lo recomiendo No vais a tener en el servidor De descripción y demás Y poco más, ¿no? ¿Qué cojones estáis haciendo, por favor? Por favor Vale, vale La de la aldea La de la aldea Esta está bastante guapa, ¿eh? En esta aguanté la última vez bastante O sea, ahora todo es súper bonito Súper guay Pero vais a ver que la aldea Se ha convertido en unas jodidas ruinas De mierda, ¿vale? Eh, voy a subirme arriba aquí con el colega Vamos para arriba, colega Vale, aquí en teoría nos ven Nos ven, ¿no? Mirad, hay un volcán, ¿eh? Volcancito No puedes aguantar aquí Mirad que dragones O sea, cada vez van apareciendo más, ¿vale? Se va a quedar todo esto en ruinas No Uf, 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 uf No era buena idea Me cago en la mano Vale, 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 vale Oh, patatas, patatas Patatas, patatas Vale, pero vamos a buscar un sitio alto, gancho ¿Por qué te has tirado buscando patatas? No es buena idea Tampoco es buena idea acercarse mucho A lo que vienen siendo los bordes, ¿vale? Eh, a ver A ver dónde cojones me puedo subir Que sea alto y... Me sienta protegido Me sienta seguro un poquito A ver, no puedo ir por el borde Porque si vas por el borde Te van a joder la vida Ven cero coma Eh, dragón, pico A ver, quítos del medio Quítos de mi puta cámara, por favor, gente Vale, vale Que me altero, que me altero Y no, no, no No es cosa buena No es cosa buena No es cosa buena Eh, vale ¿Dónde cojones me puedo meter? Que me vean A ver, en plan Oh, me quedo aquí Y aquí nadie me va a ver ¡Hostia, puta madre! ¡Oh! No quiero más patatas Ya no quiero... ¡Hostia! Que está el suelo ahí Dios A ver, ¿por dónde cojones subo? ¿Por dónde cojones subes, garcho? ¿Por dónde cojones subes? ¡No! Tiene que haber un sitio Para subir, tiene que haber un sitio Para subir Si he arriesgado me lo tengo que jugar Me lo tengo que jugar No puedo quedarme ahí No puedo quedarme aquí No, no, no No puedo quedarme ahí Ni de coña Es que ya no hay nada más Espero que aquí haya suelo, tío Si no puedo intentar volar Así en plan Último... Última opportunity Estar aquí no es buena idea A ver, es tío solo también Es que aquí no hay nada más Tío, me voy a quedar aquí En esta esquina Unos cojones ¡Uy! Tengo mucho miedo ¡No, no, 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 no! Ahí he tenido que utilizar mis superpoderes para volar ¿Veis? Está jodida la cosa Está muy jodida la cosa No creo que aguante mucho más, eh El dragón me está tocando las pelotas Mucho En esta esquina nadie me vea Además estoy yo solo Por favor, no, dragones No me veis, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Huelo a donde sea! ¡No! ¡Mierda, no, tío! ¡No! Mirad cómo estaba el mapa Y ya he muerto Ya he muerto Y bueno, como he dicho Era la mejor de tres Yo creo que no aguantáis ni cura Una mierda, ¿vale? Así es que bueno Vamos a ver quién gana aquí Vamos a ver cómo sobreviven Estas pequeñas hormigas, ¿no? ¡Madre mía! Ha sido un jodido fracaso, eh Ha sido un fracaso absoluto, ¿no? Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Lo he dicho Un saludo para todos Y vamos, ahí se quedan, ¿no? Y nada ¡Hasta pronto, chavales! Si os gusta dejarlo Y ya subiré más Que a mí me encanta ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!